Oración poderosa a San Judas Tadeo para recuperar y dominar a tu amor perdido. Oración poderosa a San Judas Tadeo Estás a su derecha disfrutando de su amor. Te pido que intercedas por mí delante de sus ojos para que él pueda hallar gracia delante de mi rostro. San Judas Tadeo bendito te pido que te apiades de mí hoy que vengo humildemente a suplicarte por el amor que perdí. Permite que mencionas su nombre. Vuelva a sentir el amor que un día sintió por mí. Tráelo de vuelta a mis brazos para que yo pueda ser feliz. Pon en su corazón los recuerdos de los dulces momentos que vivió junto a mí y borra los amargos recuerdos que le hicieron huir. Bendito San Judas Tadeo, tú que eres el patrono de las causas difíciles, permite que renazca otra vez el amor. En el corazón de él, menciona su nombre. Que él entienda que nunca se debió marchar, porque yo soy la mujer que le ha amado más en su vida. Te doy las gracias, bendito San Judas Tadeo, porque tú escuchas las oraciones de tus fieles devotos y porque no se ha escuchado que tú dejes sin respuesta a los que te piden con mucha fe un milagro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días seguidos encendiendo una vela blanca a San Judas Tadeo y dejándola hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.